Buenos días, estamos aquí en All Refugees, mi nombre es Lee, aquí solo quería decirles que mi cariño me fascinó en serio y la verdad la mensaje ha sido muy muy amable, cualquier pregunta que contestan siempre es muy muy rápido y la calidad es excelente, me fascinó todo todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.